Hasta enero pasado la cuenca del río Palena estaba protegida como una reserva de agua, pero esto cambió luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara el decreto del Ministerio de Obras Públicas. La justicia dio la razón a cinco empresas ligadas a proyectos de energía eléctrica que interpusieron un recurso argumentando vicios de forma y fondo, como que se omitió un control de legalidad ante Contraloría o que el Ministro de Obras Públicas carece de facultades para denegar derechos de aprovechamiento de agua ya que es una atribución del presidente. Bueno, en su oportunidad se estimó que ese era el mecanismo para hacerlo y por lo tanto los futuros decretos que se realicen lo tendremos en consideración. Cuando nos informamos por el decreto empezamos a ver qué alternativas tenemos para poder reservar agua para la población que se podría ver afectada por estos decretos. Y así como estamos trabajando hoy en un estudio para reservar agua para la gente que vive en la cuenca del río Palena. Pese a que es una de las pocas cuencas en Chile que presenta prácticamente su régimen natural casi inalterado por la mano del hombre, el gobierno no ha instruido corregir los errores para firmar un nuevo decreto, algo que no deja conforme al sector turístico. Es entendible que ellos van a necesitar tener una protección mayor, pero lo que podemos hacer como servicio en este momento es preocuparnos de la población y eso es lo que vamos a trabajar. ¿Pero se puede volver a sacar adelante esta iniciativa? ¿Volver a promulgar el decreto corrigiendo por ejemplo las observaciones que hizo la Corte? Sí, pero es una instancia que tiene que evaluarse a nivel ministerial. Recuerde que esto es un decreto presidencial, por lo tanto tiene que haber una instancia superior que lo evalúe. ¿Hasta ahora no le ha llegado ninguna instrucción al respecto? No. La Cuenca del Palena comparte sus aguas con la región de Aysén y se ha traducido en una herramienta de gestión ambiental desde el punto de vista de los recursos hídricos. Un 30% de ella pasa por parques y reservas nacionales. En materia turística es muy apreciada por los amantes del kayak y la pesca recreativa. Aunque según la autoridad no existen solicitudes de derechos por este cauce, lo cierto es que con la revocación del decreto las empresas ya no tienen obstáculos para sacar adelante proyectos hidroeléctricos.